Hola amigos, bienvenidos a Farando Music. Nuestro programa también es transmitido por www.alegoriaradio.com. Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, en YouTube, en Instagram y también en Facebook como Alegoría Radio y también como Baúl 5G. Ok, iniciamos con información. El día 2 de febrero fue el cumpleaños de Shakira y lo celebró a lo grande. Muchos fanáticos estuvieron a las fueras de su casa y también amigos allegados se hicieron ver ese día, así que les hemos preparado el siguiente resumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos es el mejor regalo que me han hecho Su amigo Carlos Vives le recordó el tema Currandera El cual fue dedicado para ella el año pasado en su cumpleaños Y hoy pues fue motivo para recordarlo Ella se emociona muchísimo pues porque en el video sale su padre Al final Shakira salió para agradecerle a todos sus fans Por haber ido a su casa a celebrar con ella su cumpleaños Bueno pues amigos como pudieron ver Shakira la pasó muy contenta Alrededor de toda la gente que la quiere Pero el 2 de febrero no solamente es el cumpleaños de ella Sino también el de su ex Gerard Piqué Pero a diferencia de Shakira a él no lo fue a ver nadie Así que cambiamos de tema y vamos a hablar de Karol G. La Bichota Hemos preparado una biografía de ella para que ustedes puedan saber Cómo llegó, cuándo llegó, cuál fue el camino, cuál fue su proceso Todos los detalles a continuación Carolina Giraldo Navarro, más conocida artísticamente como Karol G Nació en Medellín el 14 de febrero de 1991 Es cantante y compositora de reggaetón, pop y trap latino El padre de la colombiana es músico Desde temprana edad tuvo interés por la música Estudió en el colegio Calasanz Femenino En el 2006 participó en el reality show Factor X Y vio en él una oportunidad de seguir en el mundo de la música Gracias a su participación obtuvo su primer contrato discográfico Con Flamingo Records en Colombia Tiamon Music en Puerto Rico En su primer año fue invitada por el DJ Kyo A ser telonera de los conciertos de Don Omar En la ciudad de Cartagena En una ocasión J Balvin se presentó en la fiesta de 15 años De una prima suya Y cantó una canción con él Estudió música en la Universidad Antioquia Y Mercadotecnia en Nueva York durante tres meses Lanzó su primer sencillo en el 2007 Llamado En la playa Bajo el sello Diamond Music El cual tuvo un video musical Fue invitado por DJ Kyo A abrir los conciertos de Dari Yankee En su gira por Colombia El cual se dio durante finales del 2007 En el 2008 lanzaría su segundo sencillo titulado Por ti Con un video musical acompañado Durante el 2009 lanzó más sencillos como Dime que sí Así es el amor Y me ilusioné Pero sin éxito alguno En el 2018 lanzó el video musical Inspirado en la jungla Para su sencillo principal De su segundo álbum de estudio Pineapple Fue producida por ella mismo Y Alejandro Sky Ramírez En el 2018 lanzó los sencillos culpables Con el rapero puertorriqueño Anuel AA Y Mi Cama Culpables alcanzó el puesto número 8 En las canciones de Billboard Hot Latty Mientras que el remix de Mi Cama Con J Baldy y Nicky Jan Alcanzó el puesto número 6 En el mismo gráfico El 15 de enero del 2019 Lanza su canción secreto Con Anuel AA Lanzó el álbum O sea En el 3 de mayo del 2019 Bajo la producción de los productores Ovi on the Drooms Andrés Torres Y Mauricio Reginfo El disco que fue previamente promocionado Con los sencillos Pineapple Mi Cama Culpables Y Creme Debutó en el puesto 54 De la lista Billboard 200 Y en el puesto 2 De Top Latin Albums En julio del 2019 Colaboró con Manuel AA Daddy Yankee Ozuna Y J Balvin En la canción China Pista que fue incluida En la lista Rolling Stone En los 10 mejores videos De música latina De julio Su colaboración Con la rapera Estadounidense Nicky Mina En la canción Centusa Fue certificada 10 veces latino Latino Por la Recording Industry Association of America En octubre del 2020 Karol G Estrenó Bichota El sencillo escrito por ella Junto a Ovi on the Drooms Alcanzó la posición máxima En la lista argentina Hot 100 En diciembre del 2020 Y entró en el Top 10 De Billboard Global 200 A fines del 2022 Se lanzan dos colaboraciones Del artista La primera fue Freaky Junto al canto autor Colombiano Fade La segunda fue No te deseo mal Junto al rapero Eladio Carrión El 10 de febrero Del año próximo Junto a Becky G Lanzó el hit mundial Mami Un sencillo Que en poco tiempo Obtuvo mucho éxito Y que cuenta con más De 250 millones De reproducciones En YouTube Próximamente La artista colombiana Lanzó El sencillo Un viaje Una colaboración Con JR Alejo Y Mofa El próximo hit Fue Provenza El sencillo Fue lanzado el 22 de abril De ese mismo año En poco tiempo Se posicionó En el top 10 global Al poco tiempo De lanzamiento Karol G Anuncia por sus redes Que llega a una nueva etapa En su carrera KG4 La bichota Se despide del pelo azul Y posteriormente Lo tiña de rojo En agosto del 2018 Conoció al rapero Portorriqueño Anuel AA En el set Del video musical De su canción Culpables Esto se dio Un mes después De la liberación De prisión De Anuel AA En enero del 2019 La pareja Confirmó su relación El 25 de abril Del 2019 Llegó a los premios Billboard De la música latina Con un anillo De bodas De diamantes Confirmando El compromiso De la pareja En abril del 2021 Hizo oficial El fin de su relación Con Anuel AA El resto ya lo saben Aquí no hay espacio Para Jailene Karol G Cuenta con 29 millones De suscriptores En YouTube Y en Instagram Con más de 58 millones De seguidores El 19 de febrero Se presentará En el festival Viña del Mar Junto con Paloma Mami El 11 de marzo Y el 12 de marzo Estará en PR Si quieren comprar Sus boletos Para poderla ver En Viña del Mar Pues les recomiendo Que puedan adquirirlos Por .ticket.com En PR Las entradas Pues ya están Agotadas Para Friendly Music Este es Fenilla Geraldine Sánchez Karol G Ha pasado las verdes Y las maduras Hoy Es reconocida Como una gran artista Del género urbano Pop Y trap latino Después de la separación Que tuvo con Anuel AA No se le ha conocido Una pareja Oficial Así que esperemos Que pronto La bichota Pueda encontrar Su media naranja Cambiando de tema Este mes Se va a dar El festival De Viña del Mar Y para todos Los fanáticos De Karol G Ella ya confirmó Su asistencia Así que si usted Quiere saber Cuánto valen Las entradas A dónde Las pueden comprar Y cuáles son Los artistas Que ya confirmaron Su asistencia A continuación La siguiente nota Viña del Mar Regresa con más fuerza Después de dos años Sin realizarse Producto de la pandemia De COVID-19 El Festival Internacional De la Canción Viña del Mar Se inició El 21 de febrero De 1960 Es un popular Certamen musical Organizado por la ciudad De Viña del Mar En el recinto De la Quinta Vergara Este evento Se realiza Cada año En el mes de febrero Tiene una capacidad Para 15 mil espectadores Y en esta oportunidad Se realizará Entre el domingo 19 Y el viernes 24 De febrero Del 2023 Viña del Mar Tiene cinco días De duración Es considerado El festival de música Más grande Importante Y reconocido En el continente americano Siendo calificado Como el festival Latino más importante Del mundo Es transmitido en vivo Por las plataformas digitales Radio y televisión Los artistas Confirmados Para este gran evento Son Karol G Amin Fito Pais Alejandro Fernández Maná Camilo Nick Nicod Y Polima Huetcos Y además Hay la posibilidad Que en este festival Se cuente con la presencia De Chayanne Sebastián Yatra Y algunos artistas chilenos Como Pablo John Sister Bailita Entre otros Piña del Mar También cuenta con presentaciones De humoristas Y hasta el momento Se tiene la confirmación De seis de ellos Los conductores del festival Serán Martín Carecamo Y María Luisa Codoy La gala del festival Será el 17 de febrero Y si a usted Le gustaría asistir A este festival Viña del Mar Y quiere disfrutar De este gran evento Le dejo la información Sobre los precios De las entradas Comienzan desde Los 49 dólares Con 79 centavos Para General Y hasta Los 380 dólares Con 80 centavos Para Palco Puede adquirir Sus entradas En PuntoTicket.com Para Friendly Music Estefanía Geraldine Sánchez Bueno pues amigos Ya saben a dónde Pueden comprar Sus entradas Para que puedan ir Al festival De Viña del Mar Y para esas chicas Que les encanta El maquillaje Que les gusta lucir Siempre preciosas Les traigo Una nota Sobre uno De los Tik Tok Más populares De esta red social Estamos hablando De Alfredo Mua Él se conecta Y ustedes vieran Todas las chicas Dejan de hacer Todo lo que están haciendo Por ver los tips De maquillaje De Alfredo Mua A continuación La nota En su red social Tú vas a poder ver Todo tipo de maquillaje Para cualquier ocasión Así que Te invito a que lo sigas A José Alfredo Mua 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 Bueno pues amigas Si quieren lucir preciosas Ya saben que pueden Suscribirse al canal de YouTube de José Alfredo Mua, en YouTube lo pueden encontrar como José Alfredo Jiménez y en TikTok como José Alfredo Mua. Él tiene los mejores tips. Y les traigo la siguiente recomendación, el libro La Niña Gerald. Si usted quiere acercarse a sus hijos, no sabe cómo, sobre todo si son adolescentes, usted tiene que hacerse amigo de ellos. Así que para que usted pueda lograr esto, yo les invito a que ustedes tengan el libro en su casa de La Niña Gerald. Lo pueden descargar en su celular, en su tablet o en su computador o también pueden adquirir el libro físico. Ya lo saben, el libro La Niña Gerald. Y ahora también vamos a ver los TikTok más chistosos de esta semana. A continuación, la nota. Listo, princesa, llegué. Listo, llegué a ver los pancitos que me pediste. Tú estás equivocado. ¿Tú no me estás esperando aquí en la panadería del Rolex? No, pero acá no. Ya va, tú vas a la chama de Tinder. Ya va, pero tú eres la de la foto, déjame ver si la busco. Chocolatico Caliente 26. Yo soy Monda de Toro 24, no se te hace conocer el nombre. ¿Listo? Monda de Toro 24, el nombre. Que yo salgo de una foto así. No, pues nada. Que nosotros habíamos coordinado, que después del teléfono y el chocolatico, nosotros íbamos para un hotel y vaina. No, hermano, yo tengo 21 años de casada. Te está vacilando a la gente. No veo que veas, por favor. Ya me rompieron el corazón dos veces. Siento que estás jugando conmigo. Entonces lo del hotel, nada de eso va. Ve, con quien tú cuadraste tu actividad, te estoy diciendo, espera, sigue esperando. Pero que realmente te parece como un feo o algo. No, bueno, está bien. Bueno, y por qué me niegan, o sea. Y yo no. Estás equivocado, yo no soy. Vamos a hacer un piquito y me voy, pues. ¿Qué te pasa? Ubícate. Ubícate. Un piquito chiquitico. ¿Qué te pasa? Ubícate. Un media luna, fue media luna. ¿Qué te pasa? Ubícate. Mira, corazón, yo te voy a decir algo. Esto es una broma de cámara escondida. ¿Perdón? Esto es una broma de cámara escondida. Estamos grabando un video. Es una broma. ¿Están grabando? Mis amigos. Sí. Disculpa, mamá. Buenas. Yo acabo de ver por la cuenta de Instagram que aquí en Chuchelados venden sabores de helado. Sí, amigo, aquí está el menú. Hay de Oreo, de maní, brownie, café. Este de Oreo, de Nutella, trae base de vainilla, Oreo y Nutella. Exactamente. ¿Qué precio sale cada uno a este? 6 dólares, amigo. Ok, voy a pedir dos de estos. Me das un agua, un refresco, un cereal de este, el Pops. Ok. Ok. ¿Cuánto sería en total? En total sería 22 dólares. ¿Me puedes dar uno de estos también? Una vez. Ok, claro que sí. Ah, mira, una pregunta. Aquí. ¿Acepta en qué? C, el pago móvil, divisa y punto de venta. Ok. Bueno, yo te voy a pagar con baila de stripper, ¿viste? ¿Cómo? Que te voy a pagar con baila de stripper. Un baila de stripper. Ajá. No. O sea, ¿tú no sabes qué soy yo del baila de stripper? No. Ya te voy a, ya vas a ver. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Por el teléfono, chico? ¿Por qué? Te estoy jugando con baila de stripper. ¿Por qué? ¿No vas a hacer más eso? Más bien, retírate, por favor. Respecto a mi trabajo. Está en el teléfono, chico. Ah, bueno. Por favor, retírate. Ya va a ir mis helados. O sea, yo hice esto de gratis. Yo trabajé de gratis. Hermano, retírate, por favor. Ajá, pero me hubieras dicho antes que bailé. Ya. Ya no te pide el baile. Ya te pagué. Dame los helados. Amigo. ¿Qué pasa? Por favor, retírate. ¿Y mi trabajo no lo valoras? Pero, o sea, me vas a cerrar la puerta también. Samu, voy a dar más seguridad. Por favor, retírate. Ven para decirte algo mejor, ven. Ven para decirte algo. Ah, dímelo aquí. Esto es una broma de cámara escondida. En cuando hay una cámara. Mira, Marichu, allá está en la cámara. Disculpa. Bueno, pues amigos, ustedes en TikTok encuentran cada cosa, pero es mejor que ustedes conozcan un poco sobre estos videos para que, pues, no caigan en estas bromas. Y este mes no solamente fue el cumpleaños de Shakira. No, el 3 de febrero fue el cumpleaños de Dari Yankee, el boss. Y, pues, pasó un poquito desapercibido porque todo el mundo estaba en el boom del cumpleaños de Shakira. Pero yo les preparé la siguiente nota. Dari Yankee este 3 de febrero celebra su cumpleaños con sus seres más allegados. El artista reggaetonero cumplió 46 años. Que reine la paz en tu día y que cumpla muchos años. ¿Una palabra? Gracias, Dios, por mantenerse con vida y con mucha salud. Bendiciones para todo el mundo. ¡Bien! Bueno, pues, amigos, como podrán haberse dado cuenta, a Dari Yankee siempre se lo ven cada cumpleaños más rejuvenecido. En algunas entrevistas, él ha comentado que uno de sus tips es hacer ejercicio y también tener una buena alimentación. Así que yo les traigo la siguiente recomendación. Charlie's Teen Personal Training Only. Si usted tiene una meta física, si usted quiere bajar de peso y, pues, ya se viene el verano y quiere lucir bien, quiere lucir guapo, quiere lucir guapa, yo les recomiendo Charlie's Teen. Lo pueden encontrar en Facebook como CharlieRB y en Instagram como CharlieSuGuionGin1 y van a poder ver el cambio de cuerpo de cada una de las personas que han entrenado con él. Ya lo saben, Charlie's Teen Personal Training Only. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente programa. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, Alegoría Radio y también Baúl 5G. Nos puede seguir en todas nuestras plataformas como Baúl 5G y como Alegoría Radio. Nos vemos en el siguiente programa. Escúchanos también 24-7 por www.AlegoríaRadio.com. Nos vemos la siguiente semana. Fan of the Music es auspiciado por el libro La Niña Geral y por Charlie's Teen Personal Training Only. Jamles view. Gracias por ver el video.